Ya grabaste un audio de voz con Audacity, ¿verdad? ¿Sabías que puedes editarlo y agregarle detalles como música de inicio y de fondo para que sea más interesante? ¡Sí! ¡Vamos a ver cómo se hace! Abra el programa de Audacity y dirígete a la barra de menú. Seleccione Archivo o Archivos Recientes. Seleccione el audio que grabaste y con tu pista de voz abierta ve al menú Archivo. Importar. Seleccione una pista de música que tú quieras y presiona el botón Abrir. Tome en cuenta que antes debes tener cargadas algunas pistas de música en formato MP3 en tu computadora o dispositivo. Al hacer esto tendrás dos pistas, una con el audio de voz y la otra con el audio de música que como verás, por default, se coloca debajo del audio de voz. Para poder escuchar los audios por separado, puedes silenciar aquí uno de los dos canales de audio. Hola amigos, ¿cómo están? Yo me llamo Carla y tengo nueve años. Vivo en una gran ciudad junto con mis papás. Me gusta mucho bailar, leer y escuchar música. Muy bien, ahora para que el audio de música entre de manera paulatina, seleccione la herramienta de lupa y aumenta la pista de audio. Selecciona los primeros 10 segundos de la pista. Ve al menú Efecto y selecciona Aparecer Progresivamente. Al hacer esto, el volumen de tu pista de música irá de menos a más. Hola amigos, ¿cómo están? Yo me llamo Carla y tengo nueve años. Vivo en una gran ciudad junto con mis papás. Me gusta mucho bailar, leer y escuchar música. Para mezclar tu voz a la pista de audio, selecciona un fragmento de la pista de audio de música. Selecciona Efecto y Desvanecer Progresivamente, para que la música descienda y tu voz se pueda escuchar con claridad. Ahora da clic en la herramienta de desplazamiento o Mover. Selecciona la pista de voz y muévela hasta donde empieza a bajar el sonido de la pista de música. Prueba cómo se escucha. Hola amigos, ¿cómo están? Yo me llamo Carla y tengo nueve años. Vivo en una gran ciudad junto con mis papás. La música no deja escuchar tu voz. Entonces hay que modificar el volumen del audio. Vuelve a seleccionar la herramienta de lupa y aumenta la pista de audio de música. Haz clic en la herramienta de selección y selecciona el fragmento de la pista de música que desees. Ahora da clic en Efecto y después en Normalizar. Te aparecerá un cuadro de diálogo. Verifica que tenga el número menos 15 decibeles y da clic en Aceptar. Prueba cómo se escucha ahora. Hola amigos, ¿cómo están? Yo me llamo Carla y tengo nueve años. Vivo en una gran ciudad junto con mis papás. Me gusta mucho bailar, leer y escuchar música. Mucho mejor. ¡Listo! Repite estos pasos las veces que quieras para agregar más pistas de audio de música o de voz y editarlas. Diviértete con Audacity y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!